Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos. Hoy nos está acompañando Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos brindará su análisis y apuestas recomendado para el juego de la cuarta semana de la NFL entre los Carolina Panthers y los Baltimore Ravens. Este se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre en el M&T Bank Stadium. ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal, Alex? Un gusto estar por acá. Gracias Alonso. Alonso Superman viaja a Baltimore luego de su derrota en casa ante los Pittsburgh Steelers la semana pasada. Y busca reivindicarse. Y mucho más considerando que irá a jugar a la nueva casa de su viejo receptor Steve Smith Sr. Lo que nos asegura que veremos mucha competitividad por parte de ambos equipos. Mientras tanto los Ravens aún buscan ajustarse a su vida sin Ray Rice. Vienen de una victoria un poco muy ajustada en su visita a Cleveland, lo que deja mucho de pensar para este equipo. Creo que será un juego bastante reñido, pero en este caso Alonso, ¿qué nos podrás recomendar para este encuentro de viejos amigos? Bien Dax, este es un duelo interconferencia entre dos equipos que tienen dos victorias y una derrota. El equipo de Carolina viene de permitir una cantidad inaudita de yardas por tierras en el juego de la semana tres ante los Pittsburgh Steelers. Sin embargo, es algo que no espero que se repita ante los Baltimore Ravens, porque el equipo de Baltimore aún está tratando de reponerse de la pérdida de su corredor Ray Rice. Y hay que mencionar que cinco de los últimos cinco encuentros de Carolina en calidad de visitante. El total de puntos se acabó debajo del esperado por las casas de apuestas y nueve de los últimos dos encuentros en casa por parte del equipo de Baltimore también acabaron debajo del total de puntos. Por lo tanto, vamos a tomar como la apuesta recomendada el total de puntos. Las menores de 40.5 que nos ofrece la casa de apuestas pinnacle sports.com es la apuesta recomendada para este encuentro Dax. Muy bien Alonso, muchísimas gracias por este análisis y estamos hablando muy pronto. Un gusto Dax. Y para más información sobre este y otros deportes más, recuerde que pueden visitar mi pronóstico deportivo punto com. También encuéntralos en Facebook o mi pronóstico deportivo y en Twitter como arroa mp deportivo. Y para sportsbookreview.com, soy Dax Floyd. ¡Gracias!